Tanto gobernador, tanto hijo bastardo, la madre que los parió, pinos a la mierda ¿Qué vas a matar a la puta? Y de mi día a mi día a ti, ¿qué vas a matar? ¡A la mierda! ¡A la mierda! En algo, delante de todo el mundo No, hijos de puta, no, no, no Ahora, ahora viene lo de los hijos de puta Pero veo que la mayoría de los escritores de novela negra O bien son periodistas judiciales O tienen algún detectives Hoy en día hay muchos mosos de escuadra Hay muchos mosos de escuadra que están escribiendo Muchos policías que escriben, Navarro Es que son las personas que tienen los argumentos puestos Tienen que hacer un halagón de investigación Pero sacan sus relatos de otras cosas que están viviendo ¿Qué me pasa a mí? Yo soy un escritor atípico en ese sentido Porque yo no, no tengo que, para ser hijo de puta No tengo que hacer una investigación figura Tengo que recordar solamente Yo últimamente hay una frase que la utilizo Porque creo que va abordada a los tiempos de hoy Y es esta, ¿no? Dale un arma a un hombre y robar a un banco Dale un banco a un hombre y robará el mundo Y es lo que está pasando Los bancos nos están robando Entonces, por esa parte, si ya no tenía remordimientos de haberlos robado Y eso es como hay que medir las cosas Es muy complicada Porque, claro, de la manera... 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 De la manera que un té dret a insultar L'insultat també té dret a contestar Doncs de la manera que ell cregui convenir Aleshores, aquí... Evidentment, l'Estat, la justícia... Està continuament interferint No sé fins a quin punt sóc partidari de les autorregulacions És a dir, que la gent acaba fent servir el sentit comú Jo, per exemple, doncs, quan agafo el cotxe M'acostumo a trobar que en el moment en què hi ha un guàrdia urbà arreglant-ho Funciona pitjor que quan no hi ha ningú i tothom més o menys es va espavilant Jo crec, o m'agradaria creure, que el límit de l'insult, que és arribar a les mans Ja són prou civilitzats com perquè això sigui una cosa força anecdòtica Y este es el poeta luciferino El que inventó el poema esterilizado y antiséptico Y guardó en autoclaves la canción puritano orgulloso y fariseo ¡Oh, puristas y estetas! Aún no está limpio vuestro verso Y su última escoria de dejarla en los crisoles del infierno ¡Ven en el cielo de Dios! ... ... Yo creo que tiene que ver un poco que ofendamos tanto a la mujer o que nos parezca como uno de los ofensas más grandes, justamente creo que por nuestra raíz indígena, porque los indígenas tenían como una de sus máximas entidades siempre diosas, siempre mujeres. Entonces como una manera de ofender lo más sagrado que tenemos es ofender de alguna manera a la madre, a la mujer, a la madre tierra. Es como cuando aquí en Europa la gente dice me cago en Dios, que lo más importante que tenía era la religión, pues para nosotros lo más importante era la madre tierra. Entonces de alguna manera cuando decimos la concha de tu madre o algo así, estamos refiriéndonos como que maldecimos también lo más sagrado para nosotros que es la madre tierra, de alguna manera. ¡A la perda! Dos cuestiones. Primero, las entidades financieras indudablemente todas quieren conceder créditos. No conozco ninguna que no quiera conceder créditos. Otra cosa es que los quieran conceder más o menos caros, pero conceder créditos los quieren conceder todas porque es de lo que viven. Y por lo tanto ese es un planteamiento que no responde a la realidad. Tú crees que el tema es que tú vayas con las pancartas, aquello que vas a insultar, y resulta que tú no insultas, que te están insultando a ti porque el tío no te mete ni puto caso. Claro, el tema va por ahí. El tema es que el ofendido sale con una pancarta y los trata de ladrones, de estafadores, de toda una serie de cosas, y el hecho es que es al revés. Es que el que te está insultando a ti es el que tú de alguna manera quieres insultar porque el otro realmente te ha afectado económicamente, ha afectado a tu familia, ha afectado a toda tu vida futura. Y todos tus ahorros que tenías previstos para el día de mañana se han esfumado y estás en pleitos, gastos de abogados, estás constantemente luchando para poder recuperar todos los ahorros de toda tu vida. Las reformas, cuyo contenido me atrevo a proponer en la tercera parte del libro, para que España supere la crisis y vuelva a tener una economía dinámica y creadora de empleo. No estamos en una crisis económica. No estamos en una crisis económica. No estamos en una crisis económica. lo que puede ser si eres haciendo negocio con un religioso son de un bicho get it in writing porque su palabra no es con el Señor diciendo cómo te lo hará la de la bueno, aquí están los 10 commandos updated thou shalt not blow pot smoke into the face of thy pet come on and get high oh look he's bomb I will train a raccoon to bite the nose off from such a cretin thou shalt not be such a shit you don't know you are one is there anyone in this room who is not at some time said to himself my God I acted like an absolute shit fuck you fuck you very very much cause we hate what you do and we hate your whole crew so please don't say it in time fuck you fuck you very very much cause your words don't translate and it's getting quite late so please don't say it in time you know like and the four three dos six and I'll say those 4 mi las que aguanta lo cagadero de Cristo y el coño de la cargadísima madre, que va arribar a parir aquel sac de xuclatitas orgullada. ¡Oh, oh! ¡La hora es de rosa! ¡Para fe que es que era de la sastra!